Música Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Esas cosas que tiene la vida, yo lo creía en una casa donde mi papá escribía, mi papá era escritor. Pero él no vivía de la literatura, era un buen escritor, había ganado premios nacionales importantes, pero no tenía una editorial grande que pelee por su libro, que lo ponga en la mesa de adelante en la librería. Y además eran otras épocas, ahora se ve de otra forma de la literatura. Yo lo acompañaba mucho a él a las presentaciones de libros y todo, y ahora es muy distinto, entre las redes sociales, lo manejamos distinto. Pero claro, alguien que escribe y que no vive de la literatura, se imaginan cuando escribe, que tenía tres hijos y escribía de noche, escribía los sábados y los domingos. Entonces, imagina su esposa, que podía decir, mi madre, nos decía a nosotros, acá nadie va a seguir carreras que tengan que ver con la literatura, porque para el loco está tu papá. Y se ve que Elena, mi madre, fue metiendo su semillita, porque ninguno de los tres hermanos seguíamos carreras que tienen que ver con la literatura. Seguimos carreras normales, como ella decía, ¿no? Claro, yo me imagino que ella no quería eso para sus hijos, pensaba que no se podía vivir de la literatura. Pero las vocaciones yo creo que nos persiguen y nos atrapan, sobre todo esta clase de vocación que tiene que ver a veces con el arte. Y nos persiguen y nos atrapan en algún momento de nuestra vida. Y cuando yo se hacía manejo en el que estaba trabajando de abogada bastantes años, yo volvía del trabajo y volvíamos todos a casa. Y mis hijos ya hacían sus debatitos solos, y después iban a algún deporte solitos. Yo empecé a decir, me parece que acá este es mi momento para hacer lo que yo quiera. Y me planteé a mí misma, ¿qué quiero? Es una pregunta comprometida, a veces se pregunta, ¿qué quiero de verdad de la vida? Y ¿qué quiero hacer yo con estas obras que tengo libres? Y que la voy a empezar a tener de acá y más, de acá en adelante. Las mujeres que los hijos se van criando ya saben de qué estoy hablando. Yo digo que es un poco como una fiesta, porque escribir es algo solitario y leer también. Entonces cuando logramos unir esos dos mundos, son pocas veces en el año y entonces es una especie de fiesta. Bueno, vengo a hablar un poquito de todos mis libros, de los, como decimos los escritores, de los bebés nuestros. Tengo ocho libros, ¿no? Publicados por Planeta. Y bueno, esa novela histórica que siempre está remontándose a la parte histórica de la Argentina. Esas cosas que tal vez a nuestro país tenemos como algunos espacios vacíos que en otros países como Estados Unidos tal vez lo cubre una miniserie o una película de Hollywood, pero en nuestro caso no. Entonces la novela histórica es muy buscada no solo por el argumento que tiene adentro, sino por la información. Y en mi caso, bueno, son siempre fruto de investigaciones grandes, de investigaciones de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de entrevistas, de buscar material que no está en internet, ¿no? Y como siempre digo yo, en el medio, algo un poco atrapante que tenga su historia de amor, que tenga la historia de vida, la historia de inmigración, un buen mensaje, ¿no? Del libro, como el que vengo un poco a hablar hoy, que es las segundas oportunidades en la vida existen, o hay que ser valiente para ir, recuperar esas cosas que uno a veces va perdiendo por el camino de la vida. Llega un momento de decir, ¿qué pasó con este sueño? ¿qué pasó con esta otra cosa? Bueno, hay que ser valiente para ir sobre esa marcha y recuperar estas cosas, que son los mensajes de mis libros. ¡Suscríbete al canal! El Centro de Vía se estuvo trabajando con la cuadrilla municipal, ahí haciendo la conexión...